De todas las flores bellas que han perfumado, ninguna con su bragancia de estos candor. Por eso es que mi recuerdo ha perdurado, tan fiel como aquel entonces mi última flor. Cruzada de las cielas cuenta mi flor amada, en un rico venerado te llevaré. Presente estarás por siempre por la caraba, que en mi corazón amante conservaré. Dando te cuidé, con dedicación, y con cual canción mi amor te brindé. Dentro vas canté, con sana emoción, y en cada canción siempre te vencé. Ahora que no estás me siento morir, podré vivir la vida y desear. Por siempre serás mi última flor, el genuino amor te perdurrará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!